... Bueno, estamos tomando esta medida de fuerza por la sencilla razón de que los principales puntos de la misma son que los compañeros de larga distancia no están teniendo los descansos necesarios y los convenidos por ley. Los muchachos están arriesgando la vida de los pasajeros, cosa que nosotros no queremos. Puesto que ustedes saben bien qué es lo que está pasando. El segundo tema es por una suma de 2.750 pesos retroactiva al 1 de enero del año 2009 que no fue abonada. Nosotros pedimos que esa suma sea abonada en una sola cuota si no se perdería todo el poder adquisitivo de la misma. Y UTA ya arregló con los empresarios para que se los paguen 6 cuotas. Y la tercera es sobre todo para que se acaben los apriete por parte de UTA para la gente que se quiere afiliar con nosotros, puesto que son despedidos sistemáticamente una vez que se afilian al gremio. Desoyendo así la Constitución Nacional y la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que da una libre afiliación sindical para todos. Entonces, por eso es que estamos manifestando de esta manera. Pero no tenemos otra alternativa. La Corte Suprema de Justicia de la Nación